El presidente de la cooperativa pesquera Cozumel, Eduardo Pérez Catzin, se retractó del correo electrónico que escribió en contra del director de Parque Marino, Ricardo Gómez, y negó tener alguna enemistad con este funcionario. Sin embargo, el representante de esta cooperativa manifestó que la CONAPESCA es la responsable del saqueo furtivo de especies marinos en peligro de extinción, ante su nula presencia en la isla. Y hay tantas opiniones que se han dado al respecto, sobre todo en el ramo pesquero, que es una actividad, vamos a decir, de ámbito federal. Sin embargo, nosotros tratamos de coordinar los trabajos, sobre todo en los aspectos que dañan el recurso pesquero o que dañan la actividad y los recursos. Entonces, en eso estamos y a veces de parte de la cooperativa hacemos señalamientos en algo que está afectando al sector pesca. Y en el caso de la inspección y vigilancia fuera de los parques, ya le compete a la CONAPESCA. Y siendo algo prioritario hoy en día por la sobrepoblación del pez león, yo creo que la autoridad inmediata que debe atacar este fenómeno es la CONAPESCA, que es esa garpa. Sin embargo, aquí en la isla de Cozumel, al no tener presencia específica de la CONAPESCA, tenemos que aconcharnos con la dirección del parque marino y que él asuma esa responsabilidad, aunque no le compete. Sin embargo, dijo que el parque marino deberá tomar la responsabilidad de la CONAPESCA, en algunos casos por ser una autoridad federal. Y esta especie del peleón no tiene, ahora sí no respeta zonas, si sea de parque marino, parte norte de Cozumel, parte oriental de Cozumel. Aquí sí debe asumir su responsabilidad, parque marino, claro, en coordinación con los pescadores de la isla de Cozumel. Con imágenes de Adrián Betancur, informo para Canal 10, Jorge Cupul. Gracias por ver el video.